Bueno, aquí seguimos en la hecha de las pupusas salvadoreñas, a petición de los suscriptores. Aquí estamos, ve ya terminando. ¿Ya tiene el cálculo? Sí, tiene puntería. ¿Tiene el comedor todo así? ¿También tiene más tigra? Son chiquitas, ligeras, nunca hacemos ligeras. Y está una solo haciendo chibolas. Ah. Ah, solo volteando. Sí, como un montón. Sí. Como un montón de pupusas que hay ahí. No es un poquito, ¿verdad? No, un montón. Una chiboleando, otra tirando, otra volteando. ¿Qué señorita está chiboleando? Sí, está haciendo las masitas. Sí, así. En las tortillerías así hacen también. Hacen las pelotas primero de masa para pegarlas a la plancha. Sí, hombre. Ahí están, miren. A mí era la que me tocaba así, las tirando. Se botaba más a dos que todas. Ajá. Bien fuerte. Sí. Y la plancha es como los de esas. Bien grandota, eh. Y la llenaba. Pero cuando me quitaba ahí, ¡uh! Está con dolor de columna. Dice, guía, medio día, torteando y ese. Ah, Dios mío. Después de echar las pupusas, ¡a tortee! Yo le ayudaba a la señora a voltear. Sí. Cuando no llegaba la que torteaba, me tocaba a mí. Porque a mí prácticamente en la cocina, me tocaba ahí. Le daban también a mí. Ajá. Y también le tocaba echar pupusas. Después de terminar de echar pupusas, la cocina. Mami, a ver si podemos hacer mañana una flor de perro. Sí, mi amor. Una flor de perro. ¿Qué vamos a hacer? Va a venir la mamá de él, mírame. Hacerle un peinado bien bonito. No, mija. Las tortillas. Júdanos andóbladas. Jajajaja. Dígale, ¿dónde estás el mamá? Sí, mi amor. Ah, pues yo me voy a hacer pastillas. Me dijo que aburrame, pero... Yo voy a hacer pastillas. Tu otro trato, quizás. Salomín. No, Carlos. Ahí tenían salida. Ah, a la iglesia. A otra iglesia. Sí. Tenía. Sí. ¿Cómo es domingo el día de ir a la iglesia? No, perdón, nada. Sí. No, tenía misión, me dijo a mí. Sí, como... Ya está bien entregada en las cosas de Dios. Y ya... El día domingo no lo permiten hacer otras cosas, sino que... de ir a la iglesia. A las misiones. Sí. Miren, aquí están, ¿ves? Ah, la de queso para ustedes, Ginaldo. No sé, yo ya... Parece que eché otra de queso. A ver, yo puse una parte ahí que era de queso. Aquí está una también. Ah, pues ahí está la de queso. Ah, ahí está. Hago otra, Fred. Y vos vas a querer de queso, Ivete. Una de queso. Ah, pues háganos una cada uno. A nosotros, para probarlas también, las de puro queso. A la Yes, y a mí, y a la Ivete. Y a las de las que usted quiera para... Así como están con una mella. Y yo creo que ya de eso ya... Que ya suficiente. Sí. Por eso le digo a la Yes y si le va a llevar más a Don Juan. No, ya no. Ustedes no me dicen que pare. Yo no paro. Usted sigue. ¡Pare! Le voy a bajar el puco. Que no para, él lo lleva uno por allá. ¡Pare! La masa es delgadita. Lo que lleva ahí es el rígol y el queso. Pero la masa va bien delgadita. Mi delgadita, me gusta hacerla. Es que fuera ella no lo más. No. A Don Juan le debería de ir a preguntar. Para que se llene, que no quede con hambre. No, va a estar igual que la Paola más tarde. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Que cocine. Bueno. Solo una se ha comido la Paola. La mire, ve. No, pero es una grandecita. Pero se viera comido una, dos. Aproveche. Son de gratis. Aprovechen la pupuseada. Yo estoy aprovechando la pupuseada. Más después vamos a hacer la comelona. Comelona pupuseada. Ah, y cuando hagamos la loca también. Sí. Vamos a hacer la pupusa loca. La loca es más grande, ¿verdad? Sí. Con la loca una en un plato. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Fácil. Con dos. Con dos por el lado. Porque con unas grandes pedazas. La loca lleva chicharrón. Lleva chicharrón. Lleva jamón. Lleva queso. Lleva queso. Lleva frijoles. Lleva camarón. Lleva mora. Lleva yote. Es loca o mixta. Si usted quiere. Verdad. Lleva de todo. La pupusa loca. Pero así son. Al porte de un plato. Más grande. Están dando a 1.50. Cada pupusa. Bien grande. Bien grande. ¿Qué es la loca? Dos locas. Dos locas. Dos locas que comen. Están locas. Dos de cómica. Y de las locas. Ahí se ve. Y de las locas. Y son grandes. Aquel día fui traer una loca. Me comí la loca. Y me comí una de camarón. La camarón era así. Y la loca. Verdad. Pero tan gorda. Así nos dijeron que estamos gordas. Pero no comemos así siempre en cada tiempo de comida. Ah, pero vamos a morir hartas. No de. No de hambre. Ajá. No se va a morir de hambre. Sino que de comer. De hartas. No me puedo morir. No. Uno. Ahí se ven los videos que uno hace y hace cosas. Pero no son bastantes las preparaciones que se hacen. O que se va a invertir un montón de dinero. No. Es poquito lo que se hace para. Para mostrar la comida del salvador. Solo para los familiares. Ajá. Y miren. Terminamos con la pucha. Ahí están. Miren. Se finalizó la pupuseada. Jajaja. 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 Ahí están, ve. Jajaja. No nos digan en la esquina. El venado. Y para mover las nalgas. Jajaja. Ahí están, ve. Jajaja. 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 Y solo quedó Jessy volteando las pupusas. Que salgan porque no se voltean. Se queman. Si. No nos digan nada. Yo ya terminé. Eso ya. como vendía que la de pollo rica y el cuero como vendía la de pollo como que ya han pasado 5 o 10 años que todavía cuando ella puso es que sinceramente yo tuviera como para un local yo pusiera la venta de pupusa de locales o sea para empezar a pagar bien caro los locales si es bien bonito trabajar en venta de comida aquí estamos miren coma y llénese es la de queso ahí se está sirviendo así se come la pupusa salvadoreña con curtidito y salsa me gusta mojar ahí está miren muy delicioso esto está delicioso ahí están miren la pupusita ahí están miren qué rico la de queso miren ahí está la de quesito miren una delicia con quesito y de frijol con queso está delicioso ahí están miren a disfrutar las pupusas muy sabrosas bueno esperamos les haya gustado el video de las pupusas y gracias a los suscriptores a los que ya están y a los nuevos gracias por los comentarios que diosito les bendiga y que lo cuelga cumplimos el deseo del suscriptor ajá porque creo que eran dos fueron varios los que pidieron el de las pupusas ya se está cumpliendo sí no no ahora que ahora de frijol con queso y de queso esperamos que les haya gustado ajá y dale con mucho sacrificio y amor lo hemos hecho hemos hecho el video así es que esperamos les guste y gracias por apoyarnos y darle like miren ya estuvo ve aquí están ve ahí están las pupusas bueno esperamos les guste el video y nos veremos hasta el próximo hasta pronto y dale like como dice paola